Nos dijeron que las centrales nucleares son seguras, que el peligro son los fallos humanos. No hay peligro en una central nuclear, en sí misma, no hay peligro. No hay problema si no cometemos fallos. Eso nos dijeron. No puedo olvidar a los que se atrevieron a decir eso. Quisiera colgarlos antes de morir. No se preocupe, la radioactividad se ocupará de ello. Respiro, mis simones arren, las autoridades llevan más caras. Náxias, vómitos, tierras y borrachias. Secreto del salón, control de la formación. Manejar nuestras vidas mientras estamos muriendo. Respiro, mis fórmoles arren, las autoridades llevan más caras. Náuseas, vómitos, tierras y borrachias. Secreto del salón, control de la formación. Manejan nuestras vidas mientras estamos muriendo. Manejar nuestras vidas mientras estamos muriendo.